¡Sigue, sigue, 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 sigue el balde! ¡Arriba, arriba, arriba los corazones! ¡Arriba, arriba, arriba los corazones, vamos! ¡Para la gente del sonido! ¡Para los caminanos, por favor! ¡Para todos los amigos y amigas! ¡Suega José Aquino y su reyes! ¡Llega el baile, don Juan Alberto! ¡Con su prenda, don Ligera! ¡Luciendo sus botas nuevas! ¡Lafa y Escuela Verán! ¡Arriba, sobre la frente! ¡Un baño negro quebrado! ¡En la dura y tendido! ¡Un blanco, pañuelo borrado! ¡Como incustación de Nácar! ¡Junto al cabello Cabal! ¡El saludo a María Sánchez! ¡Aquino! ¡Para el amigo Fernando Gordiola! ¡Para el amigo Candelito que está bailando, vamos! ¡Suelga y el taco, no suelga y el taco! ¡Vamos que está la fiesta! ¡Un día del chamamé! ¡Para vos, Clarita! ¡El saludo de José Aquino! ¡Suelga y el taco, no suelga y el taco! ¡Suelga y el taco, no suelga y el taco! ¡Suelga y el taco, no suelga y el taco! ¡Siempre se lo escuchaba enojar! ¡Y cuando andaba medio fijado! ¡También solíamos cantar! ¡Qué lindo aquellos tiempos! ¡Cuando tenía un gateado! ¡Para llegar pronto a Rodiche! ¡Con su machete colí! ¡Cortó todo el ala! ¡Gracias, Corrientes! ¡Gracias, Fiesta Mundial del Chamamé! ¡El abrazo de José Aquino y sus redes! ¡Gracias a los chicos del sonido! ¡Espectacular los bailarines! ¡Claro que sí! ¡Gracias, Quintelita! ¡Jose Aquino y sus redes! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba las palmas! ¡Arriba, se sapuca y vamos! ¡Suega y el taco, la suena, el taco, la suena y el taco! ¡Ahí va! ¡Gracias, Corrientes!